Luis, empieza la Liga ya con ganas de volver a la piscina. ¿Cómo está yendo esta larga pretemporada o atípica pretemporada, mejor dicho? Sí, atípica, más que larga, atípica. Pues bueno, bien, yo creo que con muchísimas ganas de comenzar de una vez, ¿no? Después de todo lo que estamos pasando la competición y con la expectativa y la ansiedad de ver a ver cómo estamos realmente, ¿no? Para nosotros tenemos el desplazamiento a Jaén, que yo creo que va a ser un desplazamiento y un partido duro para nosotros, pero que bueno, nos dará un comienzo y una manera de ver las cosas diferentes, ¿no? A partir de allí. Habéis podido jugar algunos partidos, entonces son tres, ¿no? Este en paz, como habéis visto los chavales, ¿eh? Bien, la verdad que el grupo al ser muy joven, pues tenemos esa ventaja que va creciendo, va asimilando las cosas y vamos mejorando un poco pues conforme avanzan, ¿no? Tanto los entrenamientos como la competición. Pero somos un grupo muy joven todavía y necesitamos entrar en la dinámica de la competición que es lo que he ido en los partidos, que es lo que realmente cuenta. ¿Mucha gente nueva? Bueno, tenemos gente nueva y luego también hemos repescado gente también un poco que estaba el año pasado y otros años que los tenían un poco en el ostracismo de la generación anterior y en cambio son gente muy válida que solamente necesitaba, pues físicamente ponernos un poco para poder jugar a Waterpolo y que yo tengo muchas esperanzas de que lo hagan muy bien esta temporada. Pregunto por Jaén, ¿sabes algo? ¿Cómo es? Bueno, Jaén al fin y al cabo es el equipo mejor de la división del año pasado, de la segunda división. Me imagino que estarán como nosotros, con muchísimas ganas y un poco expectantes a ver, ¿no? No tengo mayores referencias de las del año pasado. Y ahora casi que tampoco vale de mucho, ¿no? El primer partido, ¿no? Un poco ver más nosotros que el rival. Sí, a mí lo que me preocupa fundamentalmente, como ya te decía, que nuestro equipo es muy joven, es que nosotros podamos ir progresando, ¿no? Cada minuto que pase del partido y cada partido a partido. Entonces, yo sé que si nosotros lo hacemos bien y vamos progresando, dará un poco igual el rival que tengamos enfrente. Si son mejores nos ganarán y si la cosa no va a ver, pues perderemos. Pero que siempre podamos ir progresando. El objetivo es eso, ir progresando partido a partido cuando volcamos una meta. Por el año pasado siempre era que empezamos con varias derrotas, pero al final el equipo se nos quedó corta la competición, a pesar de que se cortó. Pero íbamos en esa progresión que, bueno, estábamos ahí, ¿no? Sí, lo peor para nosotros, aparte de la competición que se nos paralizó y todo del coronavirus del año pasado, es que a mí y al equipo entero nos quitaron unos meses que eran muy preciados, ¿no? Aunque ya casi la competición estaba acabada, sino que nos hubiera hecho progresar y madurar muchísimo más. Eso no lo hemos tenido y lo tenemos que volver a empezar otra vez a hacer ahora, ¿no? Pero bueno, yo tengo mucha confianza en el grupo de jugadores, sobre todo de la primera división, que ellos van a seguir progresando. Sí que es cierto que no vamos a empezar, como es lógico, muy igual al 100%, pero que me consta que van a ir progresando porque ya lo hicieron el año pasado, ¿no? Lo mejor de sacar una parte positiva también al partido de Jair es que el desforzamiento más largo no lo quitamos al principio. Sí, sí, sí. Nosotros además creo incluso que llegamos a cambiarlo para hacerlo así también porque dices, bueno, prefiero hacerlo ahora al principio que no después, que nunca sabemos si llegaremos o no. Y a la última te pregunto, tenemos tres niñas, tres cadetes con Marbella, el club progresa también en ese sentido porque además son chavales que habitualmente van con Andaluzas. En fin, que la cantera tire fuerte, ¿no? Sí, nosotros nos propusimos en un principio también, este año, nos entraba la posibilidad de poder hacer un equipo para jugar femenino con la primera andaluza, pero realmente es que son chicas muy jóvenes, ¿no? Ya nos va bien que hayan confiado en nosotros, Marbella, para poderlas jugar por alguna manera, así decirlo, en competición nacional, y eso después nos revertirá un poco en ese grupo de chicas que ya yo vengo diciendo que para nosotros como club es un poco la joya de la corona, ¿no? Lo que tenemos ahí de cara al futuro. Bueno, bastante buen viaje, mejor regreso y sobre todo mucha suerte. Esperemos que sí. Gracias.